Al llegar a Rante me encuentro un hombre de apariencia normal, aunque de mirada inquietante y algo huidiza. Bastante más fuerte y ágil de lo que cabría esperar a sus 65 años de edad. Y eso sí, con un incansable deseo de volver a contar su historia. Yo acabé allí porque un día estábamos allí en una carbonera y llegó un tío con un caballo. Y estuve hablando con mi padre y entonces me montaron el caballo y me llevó a Fuencaliente. Yo, ¿por qué no conocía aquello antes? Si no me hubiera ido antes, lo bien que estaba yo allí, al lado de mi padre estaba peor porque mi padre... O sea que su padre le vendió. Y me han dicho que cobraba un dinero para mí. Lo pasé muy mal con él porque me hizo sufrir mucho y me arrepentí de haberlo traído muchas veces. Muchas veces dije yo, pero claro, yo di una palabra y le dije tú, mientras viva vas a estar aquí y yo voy a respetar mi palabra. Y yo quería, pero muchas veces decía, me cago en leche, tenía que darme una patada al culipón y mandarlo porque me hizo muchas. Sufría, pero al mismo tiempo me daba lástima y iban aguantando y aguantando y aguantando y aguantando. Y ahora lo aguanto perfectamente porque llegué al convencimiento de que es un niño. En mayo del 2009 comenzamos el rodaje de Entre Lobos, una película de ficción basada en los años en los que Marco estuvo aislado en la sierra. Marco asistía a cada jornada de rodaje como uno más del equipo. Era nuestro asesor de lujo, pendiente en cada momento de Manuel Camacho y de la evolución del rodaje. La mayor parte de los rodajes lo hicimos en los mismos escenarios en los que él estuvo. Lo que nos obligó a adentrarnos en lo más profundo de una sierra, que mucho ha cambiado desde entonces con los cortafuegos y las reforestaciones de pino. Fue uno de los grandes retos de Entre Lobos, enseñar esos mismos paisajes como si no hubieran sido modificados por la mano del hombre. Yo lo que quiero es que no te acerques tanto con tu cuerpo y que hagas... ¡Aaah! ¡Qué guapo! Este lo está bordando el meo de todo este, este. A lo largo de un año fuimos rodando por etapas, coincidiendo con las cuatro estaciones para marcar el paso de tiempo y el cambio de paisaje. Aunque en algunas ocasiones nos vimos obligados nosotros también a modificarlo. Se creó una unidad de naturaleza dirigida por Joaquín Gutiérrez Hacha, que durante 15 meses estuvo rodando búhos, águilas, buitres, jinetas, ciervos y sobre todo lobos. Para ello se construyó un cercado especial de dos hectáreas, donde una manada de la Fundación José María Blanc, manejados con infinita paciencia por Pepe España, fueron completando unas secuencias de naturaleza que posteriormente irían integradas en la ficción. Ver la relación de los lobos y la reacción de Marcos cuando se encuentran es la de una persona que efectivamente sabe cómo viven los lobos, cómo se comportan y qué tiene que hacer para ser su compañero y un miembro más de la manada. Porque ver cómo este hombre se tiraba al suelo, los lobos le comían la cara a lametazos para reconocerle y saber que es como uno más de ellos, eso no lo hace cualquiera. Todo el mundo que se encuentra por primera vez con un lobo, la primera sensación o la primera pregunta que te va a hacer es ¿y muerden? Marcos la verdad es que hizo lo que tenía que hacer, un lobo sumiso que tiene que ganarse la confianza de los lobos de esa manada y lo primero que hace es tirarse al suelo, someterse a ellos y a partir de ahí ganarse su confianza.